Tantas cosas en mi mente, tanto por hacer Creo que hoy también me quedo hasta el amanecer Así, una vez ya, sin poder dormir De repente sin más no sé dónde empezar Si por allá, si por allá no puedo ni pensar Y sigo aquí, aquí Rompo todos mis esquemas Desolviendo mis ideas Quiero que se desvanezcan los problemas Y pido calma, calma Me pregunto si es posible vivir sin afán Y sin preocuparme tanto por el que dirán En fin, ya son las tres, si tengo que seguir Y es que siento que funciono más bajo presión Si no me dejo ganar de la procrastinación No sé cómo, pero estoy al pie del cañón Rompo todos mis esquemas Desolviendo mis ideas Quiero que se desvanezcan los problemas Y pido calma, calma Rompo todos mis esquemas Un beso de nobicidad